Y otra vez, hasta que lo veo en... ¿Está bien, amigo? Sí, sí. A ver, déjame a mí. Es el trozco este. Voy a decirme rusa Breckman, siempre proletaria, no me importa lo que grandes empresarios quieran. La clase obrera, la que es una sola y sin frontera. Entro al debate bien fina de racha, bien zurda y con hacha les doy a la facha. Con todos los trozco en la marcha, bien ancha, convocamos hoy en corriente y soy pacha. Ya lo piensaste en agosto, te gusta la rusa Breckman, entonces dale tu voto. Saquemos de una al fondo, decidamos nosotros, que el proletario sea el piloto. Si tu novio no la vota, reina, pa' mí está soltera. Soy alta vanguardia, me la chupa a ser primera. Si tu novio, pa' que quede, reina, pa' mí está soltera. Demos vuelta a este sistema. Mila y fly a León, pero es alto gatito. Mila y fly a León, pero es alto gatito. Mila y fly a León, pero es alto gatito. Mila y fly a León, pero es alto gatito, mi mago. Rusa Breckman, siempre con la clase obrera. La lista del fit, tuyo la voto entera. De presidencia hasta la comulera. Ella es mi zurdita y yo le doy mi voto. Esto nos dimos de siempre Muy bueno